El Sporting Lisboa está listo para dejar salir a Brian Ruiz, luego de que el jugador de 31 años no entra en planes para la próxima temporada, por lo que están abiertos a escuchar ofertas por el jugador costarricense, quien ahora, además de México, tiene posibilidades de emigrar a la MLS. Fuentes consultadas por Record informaron que el cuadro portugués pide 4 millones de euros por el jugador al que le han salido pretendientes como Tigres y Cruz Azul, sin embargo, hasta el momento no hay una oferta formal para que pueda llegar al balompié nacional. Desde México han llegado dos equipos a preguntar por el jugador, pero nada más están sondeando. Uno es Cruz Azul y el otro es Tigres, también se acercaron un par de equipos de la MLS porque saben que hay un buen mercado para los jugadores centroamericanos, por la cantidad de latinos que hay en el país, dijo el informante. Al atacante costarricense le resta un año de contrato con el cuadro lusitano.